Para que te hagas la idea, Control es un videojuego y metieron actores, algunos un poco que merece la pena, otros no tanto, no pillaron a los de siempre, en pocas palabras. Y bueno, dejémoslo en que pasa esto. Solo disfruta. Solo disfruta. ¿Ha petado? ¿Ha petado, no? ¿Yo me veo aquí? ¿Ah? ¿Me dijo? ¿A mí no me ha salido que haya petado ni nada? Pues a mí no me... Bueno, da igual. ¿Te presento? ¿Te presento? Mi... Mi doblaje posiblemente favorito, te lo mierder en el sentido del castellano. Pillaron... Cuento el lore. Pillaron a gente nueva. ¿Vale? Pillaron gente nueva. Gente que... Pues... No es un fuerte a lo mejor, ¿vale? Primer trabajo... Puede ser. ¿Quién sabe? No tengo ni puta idea. Pero pasó esto. Hasta aquí no pasa nada. ¡Ay! ¡Habla! ¡Con Serje! ¡Habla! ¡Habla! ¡No se escucha! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Espérate! Que tengo que darle aquí, aquí. Vale, vale. Os lo pongo. Haberlo dicho. Ahora sí. Eh, perdona. Habla, conserje. No, no, no. No vamos a poner más, ¿eh? Esto lo he puesto solamente por las risas. Esto solo lo he puesto por las risas. Es que quería enseñarte esto. Quería enseñarte esta obra... Esta obra de arte. Esto... ¿Esto tenía doblaje latino? No, no. No. Ah, bueno, sí. Y una obra de arte española también... Es esta. Y ya seguimos con el juego, ¿eh? Os he convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas. Y por ello, os felicito sinceramente. Oh, casi lo olvido. Me estás nombrando virreina. Propongo que lo celebremos inmediatamente. Esto... Esto es historia de España. ¿Me estás nombrando virreina? Esto es historia de España. Esto es historia de España. Es que... Ya está. ¿Cuál es ese? Ese era... Joder, ¿qué juego era? Tendría que buscarlo luego, tío. Porque de memoria no me acuerdo. O si Aul se lo conoce. No, el clip que he conseguido yo es... El doblaje español es una obra maestra. ¿Me estás nombrando virreina? Pero rollo... Es de un juego que tendrá ya casi 20 años ese, ¿sabes? De los primeros que se doblaron. Ay. Es que... Todo siempre depende del presupuesto que pongan. O sea, yo por ejemplo, por eso a mí me cuesta. Aparte de... Aparte de... Porque obviamente en Latinoamérica se utilizan palabras que yo no voy a utilizar en mi putísima vida. O formas de hablar o cosas así. También pasa que... También pasa que... El presupuesto no es el mismo. Entonces, es muy fácil... Que la calidad o cualquier cosa... No, no del doblaje en sí, sino del propio audio. Me saque un poco. Porque me ha pasado muchas veces. De ver a lo mejor algo y... Y que el doblaje esté muy bien hecho. Pero que haya algo en el audio que no me cuadre. ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha llamado. Ah, sí. ¿Me estás nombrando mi reina? Es que me encanta como lo dice. Es que es un todo. Ese clip es un todo. O sea, es que está horriblemente hecho. O sea, es que está horriblemente hecho. Vale. O sea, es que nos vemos así. Credit... ¡C conditionulado! ¡Así! Ah... Chau 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 ¿Qué es eso? Qué pena, la verdad. Vale, todo cumpliichu. Pues ahora vamos para acá. Creo que es el 26% ya. Mola. Mola. Vale, Río de Janeiro. Vale. Vale. Joder, todo hecho mierda. Vale. Tornando. Tornando de Staywood. ¡Sí! Mucha estrella del Drabajador. recursos aquí por el resto de recursos. Te lo juro. Me vendría muy bien poder decir pues quiero cambiar todo esto por madera. Por ejemplo. Gracias. Vale, bebé a orillita. Repelar todo me costará ciento y pico y consigo que el típico también con lo cual me salen cuentas con el típico también con el típico. Vale, al cabo francés... Gracias. 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 Gracias.